Si bien existe la sospecha en redes de que muchas de las víctimas de la operación Deluxe han acabado llegando a un acuerdo que como moneda de cambios se ha traducido en más minutos de televisión, resulta muy difícil que de los 140 espiados, todos vayan a mantener la boquita cerrada. De hecho, sin ir más lejos, ya aparecen nombres que supuestamente van a denunciar a Sálvame por la operación Deluxe y a presentarse en el juicio como acusación particular. Este es el caso, según señalan diversos medios, Isabel Pantoja o de su hija Isapi. No obstante, siguen apareciendo más y en este caso amenaza con dejar temblando al mismísimo Jorge Javier Vázquez y a toda la cúpula de la fábrica de la tele, pues Francisco, según el programa de las mañanas, se personará también como acusación contra la trama organizada desde Sálvame y ya ha lanzado un primer mensaje al respecto, señalando que ha contratado a una prestigiosa abogada y piensa textualmente, irá por todas prueba de que el lío que se avecina es tan gordo que va a resultar muy difícil que no llegue la cancelación de un momento a otro del programa de las tardes.